Música Mejorar la calidad de atención a los pacientes y conocer un poco más de los estudios realizados en temas de medicina es el principal objetivo de la novena jornada científica nacional de salud. Es elevar la calidad científica de los trabajadores de la salud, porque de esta manera nosotros vamos a brindar una atención con calidez, con una elevada calidad científica y de esta manera nosotros vamos a poder atender a nuestros pacientes. Esta jornada permite conocer un poco más de los estudios que se realizan en todo el país en cuanto a la lucha contra el cáncer, la salud materna y la salud en niños y niñas. Actualmente se están presentando estudios con relación a la mujer, con relación a la niñez y también con relación a los programas de adultos. Por ejemplo, hay estudios en relación a la mujer, con relación al cáncer cervicuterino. En relación, el Hospital La Mascota trae un estudio bonito acerca de las intervenciones que han realizado en los niños. Entonces, con esto lo que nosotros hacemos el día de hoy es conocer esos estudios que se han venido realizando de dos años hacia acá. ¿Cuáles son los cambios que están teniendo las diferentes enfermedades que antes se conocían de una manera y ahora han evolucionado? Entonces, eso nos permite también a nosotros conocer cuáles son los riesgos que estamos teniendo y que podemos prevenir, porque lo que se pretende con estos estudios es realizar una prevención de las diferentes enfermedades. Durante dos días, los trabajadores de la salud participan en este encuentro que aborda salud pública, factores de riesgo en mujeres y en recién nacidos, entre otros temas de interés para el gremio. Darlene Bárcenas, Noticiero 6. Noticiero 6.